Llegó la hora de conectarnos de verdad, de verdad, con lo que está pasando y demostrar que unidos somos más fuertes. Festival, quédate en casa. Javier Aparra, Francisco y Mauricio Durán de los Bunkers, Américo, Moral Distraída, Javier Ameña, Canela de Noche de Brujas, Pablo Chile, Tommy Boyce, Lucibel, Ángel Parra, Manuel García, Los Vázquez, Camila Moreno, y más. Festival, quédate en casa. Transmitido y amplificado a través de Radio Concierto, Futuro, Imagina, Corazón, Radioactiva, Udawel, Los Cuarenta, FM2, ADN, Rock and Pong, y todas las plataformas digitales existentes. YouTube, Facebook Live y páginas web. Sábado 11 de abril, desde las 18 horas. Festival, quédate en casa. Unidos somos más fuertes. Invita a Intel. Cuidarnos es una buena señal.